El reloj ya dio las seis y tú tienes que marchar y yo aquí me quedaré para llorar tu abrigo tienes ya y te vas a despedir y yo sé que al irte tú te morí, te morí, te morí, te morí quisiera que te quedes para yo poder morir entre tus brazos quisiera que te quedes mal, me muero si me dejas sin tu amor quisiera que te quedes para yo poder morir entre tus brazos quisiera que te quedes para yo poder morir entre tus brazos Y a la puerta se cerró, y yo estoy muriéndome, porque no tuve el valor para decirte, quédate, quédate, quédate. Quisiera que te quedes para yo poder morir entre tus brazos, quisiera que te quedes pues me muero si me dejas sin tu amor. Quisiera que te quedes para yo poder morir entre tus brazos, quisiera que te quedes pues me dejas y te vas sin corazón. Quisiera que te quedes Quisiera que te quedes para yo poder morir entre tus brazos. ¡Gracias! ¡Gracias!